¿Qué es el Código Penal? Porque ese es un tema viejísimo que siempre se ha resuelto en la misma forma que están proponiendo, que es el médico el que tiene que decidir si es la madre o la hija. Pero ese no es el tema, el tema es que se está discutiendo además de eso un tema que tiene que ver con los bienes que se le incautan a una persona que lo haya obtenido ilegalmente. Si se confiscan cuando se inicia el proceso o cuando la cosa está definitivamente juzgada, porque en el camino puede declararse insolvente, como dicen las personas. Pero hay un tema que ayer el diputado Omar Fernández planteó, que yo lo estaba escuchando y no pudo terminar la participación, en el que lo titularon diputado Omar Fernández propone que se quite impuestos a las toallas sanitarias. No, no solamente fue cuando él iba a entrar en detalles. Se trata de que incluye no solamente las toallas sanitarias, sino que incluyen los pamper e incluyen el papel sanitario. Ah, para las toallas sanitarias. ¿Por qué? Porque no pudo terminar la exposición. No, pero él hizo un video exclusivamente de las toallas sanitarias. Él hizo una promoción. Muy bien, pero el problema es que si es, es y si no es que lo incluyan. Pero te voy a decir lo siguiente, es un buen proyecto, es un proyecto que tiene más importancia del que las... Usted sabe el dinero que se gasta en papel sanitario, en pamper de niños, en pamper de adultos y en toallas sanitarias. No hay una mujer en edad reproductiva que no consuma de por vida de los 12 a los 45 años. Multipliquen por 12, multipliquen, ¿qué te digo? 40 años por, 30 años por 12. Se calcula 35 años más o menos por 12. Entonces, eso paga ITEBI igual que las mascarillas. Por suerte, la mascarilla no tiene ese problema. Sí, pues ya tiene ITEBI. Ya tiene ITEBI. Ahora, después del COVID, sí. No debe de tener ITEBI. No debe de tener ITEBI. Porque es algo que... Entonces, tú consideras tampoco, como yo, el papel sanitario y los pamper tampoco deben de tener ITEBI. Es que hay muchas cosas que no se usan por su precio. Y si tuvieran otro precio, la higiene fuera mejor. Mira ahora, la pandemia nos dejó beneficios. Nos dejó beneficios de higiene. La gente se baña más, se limpia más, se distancia más, se cuida más, se lava más las manos, se gasta más jabón. Pero todo tiene un apoyo en contra. Ese es un buen proyecto de ley y un proyecto que afecta a toda la población, toda la población. Ojalá lo declaran de emergencia. Y si tú te pones a ver, como el gobierno anda buscando, buscando por todas partes, cómo aumentar sus ingresos cuando no pudieron meter, quitar las exoneraciones. Realmente, eso es una cosa vital que deben de... Miren, una vez los productos farmacéuticos tenían tres precios. Control de Precios le puso tres precios. Uno, pagaban el 30% y se vendían con un 30% de beneficio en la farmacia. Otros pagaban un 10% solamente. Los antibióticos pagaban un 10%. Y la leche materna, la que se les da el sustituto a los niños, pagaba cero, porque era una leche materna. Y eso se fue al libre mercado y se embromó todo. Porque no puede ser así. Yo quiero decir una cosa. Saludo ese proyecto y en caso de que no te completo, que pongan todo lo desechable que tiene que ver con la higiene. Porque así los pueblos son más sanos. O tú te crees que la vacuna es obligatoria porque los gobiernos quieren que la gente viva más. No, es porque si se enferman de coronavirus, es el Estado que tiene que meterlo en cuidado intensivo. Es lo que hablamos a veces, que un impuesto, un gravamen puede obstaculizar el acceso a un bien que a fin de cuentas le economizaría al gobierno al tener que gastar ese mismo dinero en atender a esa persona. No hay que ver hasta dónde es porque, por ejemplo, una cosa es higiene, el pamper, la toalla sanitaria, el papel sanitario. Y otra cosa es cuando comienza la gente a hablarte de otros temas que se podrían incluir. Te comienzan a decir, hay que ver bien. Ahora, papel sanitario, toalla sanitaria y pamper. Debe de ser considerado, no debió tener impuesto nunca. ¿Quién ha dicho aquí que cuando tú pides un filete en Don Pepe no debe pagar Itebi? Nadie. Entonces, las cosas que tienen que pagar su Itebi, pagan su Itebi. Bien, señores, mira, hasta eso yo creo que no va a pagar Itebi. Ahí está, ponle la cámara. Eso es alimento. Oh, llegó Barra Payam. Barra Payam. Ay, qué tentación. ¿Sabes lo que mandaron hoy? Oh, Dios. Danés de pavo, Danés con pavo, derretido de queso y jugo de naranja. Pero seguro, eso no debe pagar Itebi. Peligra la dieta. Ahí está. Adiós. Los señores. Llegó Barra Payam a los miércoles de salud. Los miércoles de la salud. Le haremos llegar, doctor Han Azul. No. Espérate, espérate, espérate. Hay una cosa que tú no sabes. Uno de los hijos de Payam es intensivista en Miami. Es verdad. Y es el médico de William. Oh, muy bien. Oh, excelente. Y lo que huelen, doctor. Y lo bien que huelen, doctor. Es el único anuncio que cuando uno tiene que hacerlo está loco porque llega la pausa. Está bien. Pausamos. Y lo bien que huelen, doctor. Y lo bien que huelen, doctor. Y lo bien que huelen, doctor.